El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, tomó protesta simbólica al Cabildo Infantil 2022, en el que consideró un ejercicio que busca el fortalecimiento de los valores cívicos y la cultura democrática de las y los jóvenes estudiantes. Hoy creo que es un antes y un después, es un acto en el que damos apertura total a niñas, niños y adolescentes, para que sean parte del gobierno, expuso el alcalde. El alcalde Enrique Galindo señaló que el compromiso del ayuntamiento es tomar las recomendaciones que hicieron los miembros del Cabildo Infantil para convertirlas en políticas públicas. Para eso escuchamos a esta generación para que nos digan qué piensan a su edad, qué hay que hacer como gobierno respecto de las niñas y los niños. Los integrantes del Cabildo Infantil son 19 estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de las escuelas primarias que pertenecen al sistema educativo municipal. Se conforma con la presidenta municipal, el secretario general, un síndico, una síndica y 15 regidores. Como presidenta fue nombrado la niña Kenia Nicole Guerrero. Entre los asuntos que expusieron los jóvenes en la mesa de Cabildo se escucharon el cuidado de los animales, descontaminar el planeta y evitar que se extinga la flora y la fauna, la generación de un pozo en la comunidad Luz García, fomentar el respeto en las escuelas y comunidades, derecho a la libertad y cuidado del medio ambiente. También se propuso recolectar el agua del sereno de la noche, cisterna para captar el agua de lluvia, programa integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y niñas, derecho a la educación escolar, recolección de basura en la carretera, transporte escolar para niñas y niños de comunidades rurales, inclusión, no discriminación y huertos familiares. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.